Para muchos, Martin Scorsese es y siempre será uno de los mejores directores de todos los tiempos, ya sea por los actores que escoge para sus películas o su forma particular de llevar las historias a la gran pantalla, sus escenas llenas de silencio o disparos, los temas que escoge y cómo los transmite. De cualquier forma, Scorsese logra ganarnos en cada una de sus películas. Esta vez les voy a presentar lo que para mí es su trabajo más personal y, por lo tanto, de mis favoritos. He aquí cinco razones por las cuales Taxi Driver es una película que debes ver. La crítica social La película cuenta con una historia de trasfondo que es muy interesante, pero sin duda a lo mejor es lo que quieren transmitir. A través de los ojos de nuestro conductor vemos las calles de la ciudad como nunca antes. Políticos corruptos, prostitutas, criminales y todo tipo de rarezas que nos muestran la verdadera cara de la sociedad solo como Scorsese lo sabe hacer. Las diferentes percepciones Al ser una película que invita al espectador a analizarla detalladamente, es normal que por cada persona exista una interpretación diferente de la historia. La dirección de Martin Scorsese Con una visión espectacular, el entonces no tan veterano director logra que situaciones y momentos tan anormales como llevar a tu novia a un cine porno funcione perfecto. Llena de momentos icónicos, un aportado fotográfico de primera y una atmósfera inutilizante, Taxi Driver es un filme que no olvidarás. Personajes políticamente incorrectos Jodie Foster como una prostituta menor de edad, Harvey Keitel como un criminal y De Niro como un taxista que estuvo en Vietnam, no parecen los personajes con los que uno se identificaría. Sorprendente o no, este grupo de peculiares ciudadanos nos pasean por los barrios más bajos de la ciudad y a través de sus puntos de vista la historia adquiere un carácter único y sumamente interesante. Robert De Niro No sorpresa que uno de mis personajes favoritos en toda la historia del cine sea interpretado por el galardonado y mítico Robert De Niro. Considerado como uno de los mejores actores de todos los tiempos, De Niro como Travis Bickle es excepcional, dejando de lado el compromiso físico y las formas en las que se preparó. Pero este psicópata resulta ser uno de sus mejores trabajos. La forma en que es llevado a la vida es perfecta. Los gestos, los pensamientos y su estilo nos obligan a empatizar con Travis y a creer que los delirios de este desalineado taxista son lo correcto. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Y de cuál quieren que hable en el próximo video? Yo soy The Horse Box. Denle like, comenten, suscríbanse. Y esto fue... Video Club